Música Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos porque la nuestra no es una historia de desastres sino de estampas gloriosas y actos heroicos a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario y esa es una historia que debemos conocer y valorar y que conseguimos a través de este libro que alcanza ya su novena edición y del que nos podemos hacer rápidamente entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos lo envíen cómodamente a casa porque estamos orgullosos de ser españoles este es el libro que nos descubre a los héroes olvidados de nuestra historia El gobierno del País Vasco ha empezado a utilizar las competencias en materia de política penitenciaria que Pedro Sánchez le transfirió a cambio de mantener el apoyo parlamentario del PNV Tal como se temía, se ha iniciado la excarcelación de presos etarras con la concesión del tercer grado a ocho terroristas que solo tendrán que volver a la cárcel para dormir Entre los beneficiados se encuentra José María Arregui Erostarbe el sangriento criminal conocido como Fiti condenado hasta el año 2026 por 15 asesinatos que fue el autor del atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza que causó 11 víctimas mortales entre ellas varios niños además del ataque contra un autobús militar en la capital aragonesa y el coche bomba que mató a un hombre y a un niño de dos años frente a la dirección general de la Guardia Civil en Madrid Además de Fiti, también pasan al tercer grado los etarras Miquel Arrieta, Egoitz Coto, Unai Fano, Crispín Garcés José Ángel Lerín, Ramada Estevez y Pérez Sorriqueta La consejera de Interior del Gobierno Vasco Beatriz Artola Zabal ha dicho en una entrevista en el correo que la ley penitenciaria no les exige que colaboren con la justicia para poder obtener beneficios Tenemos comunicación con Javier Villacorta director del Diestro ¿Qué tal Javier? Muy buenas noches Hola, buenas noches Javier, ¿cómo estás? Bueno, no podemos decir que esto nos sorprenda ya habíamos comentado tú y yo que esto iba a pasar que iban a escarcelar letarras pero empezar por un asesino criminal sangriento como Fiti que es el que puso el coche bomba en la casa cuartel de Zaragoza reventando a 11 personas, entre ellas 11 niños no sé, parece un poco como una provocación a las víctimas ¿no te parece? Bueno, a las víctimas se les lleva provocando desde hace muchos años desde hace muchos, muchos años y lo que se está haciendo ahora es el remate de la provocación escarcelar a un tipejo como ese que ha matado, que tiene en su haber la muerte de al menos 6 niños en la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza y más fechorías, más asesinatos pues me parece lamentable y que se ha llegado a un extremo en España que no se sabe dónde puede terminar ¿Qué te parece lo ancha que se ha quedado la consejera de Interior del Gobierno Vasco Beatriz Artolazábal en esa entrevista al Correo diciendo, oye, la ley penitenciaria no dice nada de que se tengan que arrepentir y colaborar con la justicia para someterse, para poderse beneficiar de esos beneficios penitenciarios Bueno, pues me parece que el colaboracionismo que está teniendo con Sánchez les está dando alas y en realidad el presidente les está dejando hacer lo que les dé la gana solo a cambio de que él se siga manteniendo en su puesto me parece más de lo mismo y me parece que se están aprovechando de una posición que tienen de fuerza con respecto al poder político con respecto a saltarse las leyes bueno, llevan haciéndolo todos durante dos años con lo cual ahora no les importa porque de aquí a que los tribunales puedan decir algo pues tendremos, pasarán X tiempo tres años, cuatro años, cinco años, en fin que no tendrán castigo alguno me parece una tomadura de pelo a todos los españoles pero me parece más toda madura de pelo que los españoles sigamos dejando que nos lo tomen Presos a cambio de votos ¿Qué pasa Javier? ¿Ya no nos escandalizamos ante nada? ¿Hasta dónde es capaz de llegar Sánchez para mantenerse en el poder? Yo creo que no Yo creo que ya hemos llegado a un extremo en el que cualquier cosa que venga de Sánchez o de sus acuerdos no nos escandalizan ha traspasado todos los límites y lo peor es que nosotros nos hemos acostumbrado como sociedad ya hemos visto tantas cosas que nos hemos acostumbrado a todos esto no sabemos a qué extremo puede llegar Sánchez y no sabemos hasta qué extremo de paciencia puede llegar la o sea, hasta qué extremo puede llegar la paciencia de la de la sociedad española pero a día de hoy parece parece que es infinito o sea, uno por acción y la verdad es que la sociedad española está por omisión Bueno, por lo menos hay que reconocerle que le funciona míralo con esa inestabilidad parlamentaria que tenía sin mayorías ha conseguido los acuerdos Frankenstein y a base de hacer constituciones a unos y a otros ahí sigue y no parece que tenga nadie intención de poderle mover ¿no? Pero para eso no hace falta tener demasiada ciencia Javier con hacer todo lo que te pidan es suficiente o sea yo recuerdo que hace hace unos años había un juez independentista quiero recordar que se apellidaba Vidal creo que era Santiago Vidal que dijo que confesó que se había quedado asombrado con la capacidad de que tenía Sánchez para conceder de todo y es cierto o sea esto no es una negociación si ir a un sitio y hacer todo lo que te digan ahí no existe ninguna negociación alguna existe cesión y punto y Sánchez sabíamos que estaba dispuesto a ceder pero desde el primer día Pues veremos hasta donde llega don Javier Villacorta director del Diestro gracias como siempre por acompañarnos en los intocables Gracias a vosotros Buenas noches Don Fernando Bueno qué voy a decir de estos genocidas y de estos asesinos que se les acerca por un hecho político a las provincias del norte de España Se les acerca y ya no se les escarcela y se les escarcela iba a decir a continuación evidentemente qué tendrían que decir las juntas de tratamiento penitenciario el juez de vigilancia penitenciaria los mismos trabajadores sociales referente a esta gente que lo primero que tienen que pedir es el arrepentimiento público y no lo han hecho lo segundo es pedir perdón a las víctimas y no lo han hecho se acogen a una vía en anclares o se acogen a un refrendo político de la izquierda del partido socialista con la izquierda independentista para no pedir perdón a las víctimas y para no tener arrepentimiento público por no hablar del resto de las cosas que tendrían que hacer como resarcir en fin económicamente en fin muchas cosas más estos genocidas estos asesinos como Arregui Erostave que mata a seis niños resulta que ahora los que hemos pisado las calles de las provincias de Bilbao de San Sebastián sabemos lo cerca que están los asesinos de las víctimas aquí se está poniendo al mismo nivel a las víctimas y a los verdugos primero son condenas que lo de la prisión permanente revisable como siempre digo lo de revisable ya veríamos cómo y por qué cómo y por qué porque primero son condenados y segundo están en prisión en prisión permanente lo de revisable ya veríamos por qué repito se está poniendo el mismo nivel víctimas y verdugos se está yendo contra el estatuto de la víctima contra la ley 4 2015 que establece en su título tercero cuál es la protección a las víctimas porque muchas víctimas se van a encontrar cara a cara en las ciudades como Bilbao como San Sebastián y otras muchísimo más pequeñas que son aldeas mucho más pequeñas con los verdugos por no decir los recibimientos de un guía de torres que ahora parece que se prohíben pero que se permiten por la puerta de atrás y se permiten porque lo hacen dentro de las tabernas de las mal llamadas tabernas que utilizan ellos pero con esto quiero decir que es que se les está permitiendo todo desde un punto de vista político desde la escarcelación de asesinos y de genocidas el acercamiento lo primero el acercamiento segundo la escarcelación y lo tercero el vulnerar el estatuto de la víctima y que se encuentren a las víctimas cara a cara sin haber pedido perdón y sin haber tenido ni una pizca de arrepentimiento pues a ver esto la verdad que otra vez más Sánchez nos mintió nos dijo en unos debates en el debate de televisión antes de las elecciones que él nunca pactaría con ETA que él nunca pactaría con los independentistas pero bueno él llegó a la Moncloa se cambió el colchón y hoy yo lo que me gustaría saber si Pedro Sánchez duerme a pierna suelta porque dormir a pierna suelta teniendo a iba a llamar señor pero este asesino asesino de niños que fue en el año 87 en la casa cuartel de Zaragoza es vergonzoso y al final esto todo es por un puñado de votos o sea es por un puñado de votos para que me ayuden en el presupuesto para que ahora te doy estaba claro que la ayuda en el presupuesto era la concesión de la justicia derecho preintenciario al país vasco y al final es en lo que estamos si aquí el gobierno de Sánchez menos mirar a los que estamos dentro de la ley él prefiere estar siempre al margen de la ley con sus independentistas con los de H. Bildu por ejemplo lo hemos tenido en Navarra que al final pactan con H. Bildu y en el país vasco pues igual pero es que al final esto es lo que lo que viene lo que viene siempre a hacer la izquierda Unidas Podemos se van antes a una manifestación o a una bienvenida a un asesino antes que a lo mejor a ayudar a una a una víctima entonces esto es al final es la izquierda o una parte de la izquierda que tenemos en España que a mí me gustaría saber pues gente como Miguel Ángel como redondo en el país vasco que piensa o sea que piensan los afiliados o los simpatizantes del PSOE en el país vasco o que piensan las familias de las víctimas de la casa cuartel de Zaragoza hoy con esta venta más de la izquierda a sus socios porque al final aquí diremos que Vox es extrema derecha pero Vox no va a las celebraciones de los de los etarras y entonces con quien pacta con los etarras es el señor Sánchez efectivamente Vox va a otros homenajes en el cual murieron miles de españoles en una guerra civil en cualquier caso no estamos hablando de la liberación de estos presos estamos hablando del acceso al tercer grado entonces en cualquier caso lo que tendremos que decir a los telespectadores que a lo mejor lo que hay que cambiar es nuestra política penitenciaria en nuestro código penal entonces y tendremos no me vas a decir que no a ver un jurista no explícanos pero si no lo voy a hacer yo que cualquier persona que entre a la cárcel hay tres formas de entrar a una cárcel porque hay tres grados que es el primer grado que es un régimen cerrado en el cual no tienen una libertad es totalmente cerrado no tienen esa libertad un segundo grado en el que hacen una vida con menos restricciones y el tercer grado en el tercer grado que se concede si, si me permites que soy yo en este tercer grado que es en el que estamos siguen estando son presos y se concede una vez que han pasado más de una cuarta parte o han cumplido más de una cuarta parte de su condena el señor bueno no puede llamarle señor tampoco porque es un terrorista lleva el juicio se hará león en el año 2007 estamos en el año 2022 son 15 años los que lleva en cárcel no tenemos unas condenas permanentes o sea no existe en nuestro código penal no existe por lo tanto una vez que cumplen sus condenas y la junta de tratamientos pueden acceder al tercer grado como el resto de presos no Ana tienen que arrepentirse y tienen que pedir perdón y el arrepentimiento y el público y pedir perdón a las víctimas es condición sine qua no es no es condición sine qua no lo es revísalo de verdad que tú puedes y yo también te pido que por favor que tú puedes leerlo no es un chorizo que ha entrado en prisión y tiene un tercer grado que no es condición sine qua son genocidas asesinos bueno efectivamente son terroristas están como un violador es un violador y está en la cárcel y cumplen sus condenas y nuestro sistema penal está pensado para la reinserción y la reinserción pasa por el tercer grado quiere decir que permíteme por favor Fernando pasan ocho horas de las 24 horas en la cárcel y el resto lo tienen que dedicar a esa reinserción social este es nuestro sistema penitenciario el de nuestro país no es el de la izquierda pero no en concreto no es el perdona pero permíteme y luego me rebates no es el sistema de la izquierda ni del gobierno de Pedro Sánchez es nuestro código penal y nuestra política penitenciaria el que nos hemos dado todos si no estamos de acuerdo pues tendremos que legislar para poder cambiarlo pero hoy por hoy es el que tenemos y si estuviera el Partido Popular es el código que tienen y es la legislación penitenciaria que tienen lo que no puedes decir y no lo que no podéis decir es mentir a los telespectadores personalmente personalmente estoy de acuerdo estoy a favor de la prisión permanente y no revisable lo digo así alto y claro segundo estoy absolutamente de acuerdo con lo que se firmó en la última en el último cambio de nuestro código penal donde los delitos de terrorismo conllevaban el arrepentimiento público y el pedir perdón a las víctimas que es condición sine qua non no lo es si lo es si lo es porque está vuelvo a repetirte es que me estás negando una cosa porque está el estatuto de la víctima que es la ley 4 2015 y la ley perdona Ana no te interrumpimos y la ley 4 2015 está para cumplirla repito el título tercero habla de la protección a las víctimas hay que conocerlo no solo hay que conocerlo sino ampararlo y ayudarlo porque es lo que no se está cumpliendo repito para mí podría creer en otro código penal es el que tenemos pero el acceso del tercer grado de un etarra de un genocida no es lo mismo de un chorizo un chorizo no media el arrepentimiento y no media el pedir perdón a las víctimas el momento de arrepentimiento era cuando existía ETA y la habían anclares que tú mismo lo has dicho lo has dicho anteriormente es que sí pero si me permites en aquel momento era cuando ETA estaba en activo estaba esa división dentro de los no, no, estos son etarras bueno me permites que en el momento que estaba ETA en activo ETA son ellos jolín Fernando que es muy difícil de verdad poder hablar contigo estoy diciendo que cuando realmente se pedía ese arrepentimiento era para poder entrar en la vía en anclares cuando había esa división de los presos y ETA estaba en activo hoy ETA no está en activo y por lo tanto no existe la vía en anclares tiene seis muertes de niños son ellos ETA son ellos yo creo que ETA está en el Congreso de Diputados sus herederos están en el Congreso de Diputados sus herederos están en el Congreso de los Diputados y yo creo 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 hasta de los herederos de Andalucía también podemos hablar de muchos la reinserción yo creo que para que una persona se reinserte tendrá que pedir perdón o tendrá que haber arrepentimiento pero vamos a ver pero es que es lo primero pero es que no lo pide nuestro código penal pero tenemos el estatuto de la víctima que tenemos que cumplirlo porque es una ley bueno pero es que el estatuto de la víctima no entra para no pero si entra desde el crimen del Ardero pero vamos a ver Ana desde el crimen del Ardero no entra para para acceder a un tercer grado de la víctima no mezcles cosas no mezcles cosas aquí se les está escarcelando por la puerta de atrás esto no es una escarcelación es un tercer grado es un tercer grado es un tercer grado con sentido no mira un tercer grado con sentido mira cumpliendo la legislación vigente pero tú estás de acuerdo que pidan perdón a las víctimas y que pero una cosa es lo que yo quiera y otra cosa es lo que dice la legislación pero tú estás de acuerdo con eso pero que una cosa es lo que dice la legislación ¿tú estás de acuerdo con lo que dice la legislación? yo estoy de acuerdo con lo que dice la legislación como el jurista arrepentimiento público y pedir perdón a las víctimas pero es que no lo pide y eso no lo exige la legislación a ver lo primero el arrepentimiento público porque si quiere una o sea si alguien se quiere reinsertar lo primero que tendrá porque si un violador por no hablar del resarcimiento no está no está o sea para salir a la calle no se arrepiente no se puede rehabilitar no podría rehabilitarse entonces no podríamos tener violador en la calle porque luego son algunos fallos que hay y además aquí lo que hay que ver es el día 2 de abril hay una manifestación en la puerta del sol de las asociaciones de víctimas de ETA y a esa sala hay muchas asociaciones de víctimas hay un montón o sea hay está memoria y justicia AVT la fundación de Milán Gel Blanco entonces hay algunas sí pero Ana se sienten utilizadas o no pero hay una manifestación el día 2 de abril al cual empieza a las 12 en la puerta del sol y a los televidentes pues deberían de asistir para defender la libertad y que esta gente si no se reinicione inserta siga en la cárcel si a mí me parece perfecto porque el derecho a la manifestación es un derecho constitucional y pueden acceder todas las personas que quieran me parece perfecto que también hagas público esa manifestación ahora bien lo que no se puede decir es que se les dejan libertad no siguen siendo presos en un tercer grado y pueden acceder un tercer grado porque lo permite nuestra legislación salen a la calle y vuelven a dormir por la noche a la cárcel igual que el del ardero que le dieron el tercer grado y si no estamos de acuerdo cambiemos en el congreso la legislación pero lo que no se puede es mentir a los telespectadores no se están mintiendo si no se me inserta una persona no puede salir a la calle es que de verdad seamos sensatos es que yo de verdad es que este señor si no ha pedido perdón y todos los cárceles no lo pide la legislación no lo pide está condenado a la pena máxima y no ha cumplido ni los requisitos del estatuto de la víctima pero que no tiene que cumplir los requisitos de la víctima tiene que cumplir la política penitenciaria es que la Junta de Tratamiento Penitenciario y el juez de vigilancia penitenciaria y te lo cuento y la ley de vigilancia penitenciaria exige que los etarras cumplan con el estatuto de la víctima que no que no no son etarras tampoco para ti si hombre obvio si claro que son etarras han asesinado o no han asesinado pero Fernando de verdad perdón público y resarcir a las víctimas pero es que esta no lo pide para pasar a un tercer grado y vuelves a y sigues a lo mismo no voy a discutir eso no voy a discutir claro no voy a discutir no voy a discutirlo es que no voy a discutir el 2 de abril la Puerta del Sol a manifestarnos por supuesto no se quepa duda el 2 de abril todos en la Puerta del Sol menos los del PP que estarán de Congreso bueno tenemos a ver pero bueno Fiti lleva 15 años en la cárcel ¿no? ha matado a 11 personas un año y 3 meses por crimen barato sale matar a la gente ¿no les parece? tendría que estar en la cárcel hasta el 2026 eso hubieran sido 19 años pero le ponen en la calle ya le excarcelan porque conceder el tercer grado quiere decir que este señor sale a la calle hace lo que le da la gana y tiene que volver a dormir por la noche a la cárcel al señor F.J. Almeida le concedieron el tercer grado es el del crimen del Ardero asesinó a un niño de 9 años tenía todos los antecedentes del mundo le concedieron un tercer grado no se arrepintió de nada de lo que había hecho no estaba en absoluto rehabilitado la justicia le permitió tener ese tercer grado que se supone salir a la calle y hacer lo que quieras él decidió matar a otro niño de 9 años los terroristas criminales de ETA que han asesinado a 11 personas y han pagado solamente un año y 3 meses por cada crimen bueno total para ese precio pueden matar a quien quiera ¿no les parece? en fin hacemos una pequeña pausa para seguir hablando de justicia o de la justicia que algunos quieren aplicar como la de conceder indultos ¿no les parece? aquí tenemos un golpista bueno y se le indulta porque al gobierno le parece bien y tenemos una justicia y un tribunal de cuentas y una serie de persecuciones dinerarias hacia los que dan un golpe de estado en Cataluña se considera que han malversado fondos públicos dinero de nuestros impuestos y que por tanto se les pone una multa de 5,4 millones de euros de la que tienen que responder con su propio patrimonio y claro los golpistas dicen no, no a mí que no me quiten el chalet de la sierra o la casa de la costa brava que nos dé un aval la propia Generalitat de Cataluña es decir que ellos le estafan a la administración y la propia administración pone el aval para que ellos no tengan que responder con su patrimonio personal cosa absolutamente irregular lógicamente que el tribunal de cuentas rechazó ¿verdad? vale pero es que ahora ha cambiado la composición del tribunal de cuentas por enjuagues políticos las personas que están en el tribunal de cuentas son otros y han decidido que sí que ese aval que les da la Generalitat es aceptable ¿les parece a ustedes que lo es? una pausa y lo analizamos si quieres que tu casa sea el lugar más seguro libre de virus bacterias y sustancias nocivas Bioenergy es la solución con su sistema de filtrado el más potente del mercado y su sistema de ionización conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza si tienes problemas de asma alergias EPOC mala circulación o descansas mal llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos además estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento sí lo has oído bien un 50% Bioenergy mejora tu salud y la de tu familia la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año Ahora salvar tu vida depende de ti Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón el quino es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados En estos tiempos de pandemia nos hemos visto en confinamientos recluidos en nuestras casas con multitud de obligaciones que se nos juntaban el teletrabajo atender a los niños los deberes las labores caseras la compra muchas obligaciones que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotiramida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual en Parafarmacias Mundo Natural aunque si quieres puedes adquirirlo directamente en su página web Parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 991 91446 000 quédate en casa con Calm Plus es de Mundo Natural El Tribunal de Cuentas ha desactivado la causa contra los golpistas del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña al aceptar los avales aportados por la Generalitat para responder por los condenados que debían pagar 5,4 millones de euros Este tribunal había rechazado los avales ya que no tiene mucho sentido que sea la administración la que responda por unos golpistas que han atentado contra el orden constitucional pero ahora el Tribunal de Cuentas ha renovado a sus miembros tras el pacto del PP con el PSOE y las cosas han cambiado ¿Quién sabrá por qué? Pero bueno según Público Libertad Digital Pablo Casado cedió ante Pedro Sánchez en esta renovación a cambio de que este le facilitase información fiscal que pudiera comprometer al hermano de Isabel Díaz Ayuso el famoso documento con el que quiso extorsionar a la presidenta madrileña y que ha sido al final su tumba política Pero bueno el caso es que al haber cedido en la renovación de sus miembros ahora el tribunal ha cambiado de criterio y acude en ayuda de los condenados por el procés como el condenado Oriol Junqueras el fugado Carlos Puigdemont o el expresidente Artur Mas El gobierno de Sánchez necesitaba desbloquear este asunto para lograr el apoyo de Esquerra Republicana a sus presupuestos y ya ve al cambio de los apoyos hace lo que haga falta y lo consigue Ana ¿qué te parece? parece escandaloso ¿no? Es escandaloso es escandaloso que de alguna manera se retiren es decir esos avales que son no 5 millones casi 9 con 1 millones que era la responsabilidad que tenían todos estos encausados de ese gasto que hicieron en el proceso del 1-O más todo ese dinero público que de alguna manera gastado en promoción exterior del proceso de la promoción exterior y así lo llevó Sociedad Civil Catalana la semana pasada el jueves pasado ante el Tribunal de Cuentas y iba rebajando según viendo todas las posibilidades que para para que fuera certera esa esa denuncia sobre aquellos que realizaron el 1-O lo que es llamativo que tuvieron es verdad estos en sus fianzas tuvieron que depositarlas a título personal cada uno de ellos ahora se les va a devolver pero lo escandaloso es que que sea la propia generalidad la que avale con dinero público porque cuando a un penado bueno se le pide esa esa fianza es suyo privado por algo que han cometido y que vuelve a los caudales públicos lo que no es posible es que se esté reclamando unas cantidades porque entendemos que hay una malversación de ese dinero público para la realización de esos actos y que luego otra vez de nuevo se avale con dinero público vamos que la policía te pone la multa de tráfico y la propia policía te paga la multa sí para entendernos esto es así entonces es vergonzoso lo que no compré de la otra parte del relato es que efectivamente se renovaron y llevamos mucho retraso la renovación de los tribunales bueno pero se desbloqueó cuando hubo un buen acuerdo entre PP y PSOE en este caso para el Tribunal Supremo y esto era un requisito de nuestra constitución que efectivamente cuando se se cambian las mayorías en en el Congreso pues se tiene según la voluntad popular que ha expresado a través de sus votos se tiene que reflejar también en nuestros órganos constitucionales y el Tribunal de Cuentas era uno de ellos de modo que efectivamente se ha cambiado pero tengamos en cuenta que realmente se decidió no ahora sino en julio decidieron aparcar esta decisión porque habían recurrido estas personas y decidieron los miembros de ese tribunal en ese momento dejarlo para que cuando llegara el nuevo decidieron no aceptar esos avales lo que pasa que luego Esquerra Republicana presionó a Pedro Sánchez para el cambio de darle sus votos en los presupuestos y le dijo queremos que nuestros condenados o golpistas no tengan que parar y entonces Pedro Sánchez ha tenido que hacer un enjuague y ha conseguido quien le apoyara eso ofreciendo realmente eso sino simplemente que decidieron esos miembros del tribunal aparcarlo hasta que llegara un nuevo tribunal Bueno pues mientras lo aparcaban rechazaron los avales habían quedado rechazados Pero aún así y por todo lo escandaloso que es Es escandaloso No tiene nada que ver y lo niego retundamente con ese famoso informe que se inventa Libertad Digital sobre el pasteleo de al final para encausar a Díaz vamos al hermano de Díaz Ayuso Aquí no han encausado a nadie Eso sí Moncloa utiliza un informe falso para dárselo a Casado para que extorsión Sí No, no lo hay No se ha publicado No está No está No hay nada Es escandaloso todo Lo que es escandaloso es que efectivamente y usted ha puesto el ejemplo muy claramente es que si la policía te pone una multa luego la policía te paga la multa y esto es escandaloso Pues lo escandaloso es que por ejemplo más Madrid si esto le parece bien o le parece mal o van a seguir haciendo el circo que hacen en Madrid contra la presidenta Ayuso porque por ejemplo ha habido seis denuncias las cuales han sido todas archivadas pero esto es una vergüenza o sea esto es una vergüenza que al final porque estos nueve millones lo pagan los catalanes pero es que Cataluña es España aunque a la izquierda y a algunos a algunos catalanes les moleste es España y al final pues esto lo pagarán los madrileños que aportamos un 70% al fondo de liquidez autonómica un 70% sí, sí un 70% aporta aporta Madrid o sea mira de los 87.000 millones que Madrid ingresa por impuestos 20.000 van para Madrid y 67.000 van al FLA entonces esa factura de la fiesta del 1-O de los independentistas de los que quieren dividir España de otros indultados sin haber dicho oye no estamos de acuerdo con lo que hemos hecho y que siguen metiendo cizaña en Cataluña entonces creo que esto es una factura del señor Sánchez que volvemos a pagar todos los españoles con nuestros impuestos porque lo que tenían que pagar es los señores que lo hicieron pues igual me está pareciendo muy similar tu discurso con el España nos roba ahora a Madrid nos roban no, no o sea a Madrid pues mira yo sí que estoy de datos o sea a Madrid no es que nos roben Madrid lo que es aporta para las regiones y aporta 67.000 millones de euros y estamos muy orgullosos de aportarlos ¿sabes? porque aquí en Madrid mientras que bajamos los impuestos hay en otros sitios que se suben cuando en el 92 Cataluña era durante una década era líder y era el motor pues aquí en Madrid no éramos el motor y ahora sí que somos el motor económico de España Carlos en otros sitios no pueden bajar los impuestos no tienen la capitalidad de Madrid a ver estamos siempre con lo de la capitalidad de Madrid es que es innegable es que escucha cuando Cataluña cuando Cataluña era el motor económico de España creo que España en Madrid se había tenido la capitalidad o no sí entonces ¿qué es lo que ha pasado? vamos a hablar en serio ¿qué es lo que ha pasado? el 1 o sea ni el 1 ni el 2 ni el 3 lo que ha pasado es que hay en un ah bueno eso sí hay un hay un hay una comunidad que baja los impuestos o sea en Madrid 20 años 68 impuestos habrá que ver ahora en Cataluña o sea en vez de estar en la independencia en crear embajadas en ahora que esta factura lo paguen me da lo mismo que lo paguen los catalanes que lo pague el señor de Aragón o la señora de la Rioja me da lo mismo o sea al final esto es una factura que la vamos a pagar todos todos estoy de verdad encantada de oír de ese orgullo de poder colaborar con el resto de las regiones de España es que es la verdad ahí están los datos pero me encantaría que en esos grandes números que das que ojalá los madrileños podamos también escuchar que Madrid es la primera comunidad la que más invierte en educación y la primera en invertir en sanidad y somos la cola del resto de las comunidades autónomas pues mira lo primero mira en la época de Esperanza Aguirre se abría un instituto un centro educativo a la semana que estamos a la cola ahora escucha pues mira muy a la cola 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 no podemos estar y además son datos de la misma comunidad de Madrid cuando si tú puedes ver las ambulancias del SESCAN de Castilla-La Mancha que lleva gobernando menos cuatro años toda la vida del PSOE y vienen a hacerse diálisis y hacerse pruebas a Madrid la diferencia es que nosotros el gobierno de la comunidad de Madrid hizo dos hospitales porque realmente hizo el hospital de IFEMA y luego el hospital Isabel Zendal y por ejemplo la Generalitat Valenciana parece pues que hizo una cometa porque se volaba allí al lado de la FE entonces de verdad que nos hablen que Madrid pues claro es que en eso mira pues te voy a dar la razón por eso los 100 primeros MIR casi el 70% siempre eligen Madrid no no se van a otras comunidades autónomas porque les pagan más y tienen contratos el mejor hospital el mejor hospital que hay ahora mismo en España y lleva varios años siéndolo es la Fundación Gémenes Díaz que para la izquierda en Cataluña sería externalizado y aquí para la izquierda es privatizado por eso es un hospital externalizado que funciona muy bien las últimas en inversión Madrid y las comunidades de Egeo de Medilla Don Fernando bueno yo sí quiero dar un dato referente a esto y voy a pasar a lo siguiente que la aportación al fondo de garantía el que más da es Madrid con 4.343 millones y el segundo es Cataluña con 1.468 millones porque son las más fuertes económicas vale referente al tema de lo que estábamos hablando ya a mí con ese dato ya y el que menos recibe por parte de los fondos europeos pero bueno eso es otro tema no no la que más la que menos Madrid y Andalucía te digo lo que recibe te digo lo que recibe Cataluña el 14 o el 16% 174 con 3 millones Madrid y Cataluña y Cataluña te digo Extremadura por ejemplo recibe 412 con 4 no no Madrid la última Madrid de los fondos europeos fuentes de hacienda por cada ciudadano menos de 200 euros y en cambio Cataluña recibe 273 euros y uno de cada cinco recibe Madrid y aporta pero bueno con esto quiero decir que a mí lo que ha ocurrido estos 9,1 millones que tú muy bien dices Ana yo es que no encuentro como muy bien puede ser el encaje jurídico como una entidad pública avale a una entidad privada o a personas condenadas en cuanto a con el resultado de una condena por malversación que nuestro artículo 432 al 435 de nuestro código penal es que están condenadas lo primero de todo segundo es que una entidad pública no puede avalar a una entidad privada sea una empresa o unas personas que son condenadas privadas ¿por qué? porque el hecho en sí mismo del aval ¿qué implica el aval? yo tengo un problema con los avales ahora a través de un auto bueno pues ¿qué implica un aval? que con tus bienes presentes y futuros avalas todas las operaciones o la posible condena que hayas tenido con lo cual ¿qué entidad pública tiene bienes presentes y futuros para avalar a una entidad privada o a una persona privada? el encaje jurídico no lo encuentro por ningún lado es la primera vez que yo veo esto es más entiendo que en sí podría implicar una serie de delitos porque llegar a esta cuestión y injure me lo tendrían que aclarar me lo tendrían que aclarar porque no se puede tomar esa decisión así como así dicho esto que más Junqueras y Puigdemont deban pagar por lo que han hecho es obvio porque están condenados porque están condenados y ese aval que han pedido como a mí me han pedido otros es personal nunca es a través de una llenadita con lo cual es cierto lo que estáis diciendo es un escándalo pero es un escándalo político y es un escándalo jurídico aparte es un escándalo económico volviendo y tengo aquí los datos y es la web oficial del gobierno Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid son las regiones que lideran la asignación de los fondos europeos ¿cómo? Andalucía con 1916 millones de euros 1579 millones Cataluña y la Comunidad de Madrid 1213 son las tres comunidades que más dinero van a tener y que se asignan a sus presupuestos para que puedan realizar sus políticas públicas no es que vayan dirigidas o asignadas a cada ciudadano ¿Pero eso es la distancia de los fondos europeos? ¿sí? ¿seguro? Sí, lo acabo de leer de la eso de los 41 millones Cataluña 1500 Madrid 1200 pero son las tres hay 17 comunidades autónomas los tres puestos son Andalucía Cataluña y Madrid que es la que más aporta no le des de un duro Bueno, no, es que hay 17 pero es que además somos 17 comunidades autónomas era la última con 417 millones estoy diciendo que es la tercera y la siguiente la cuarta la Comunidad Valenciana y somos 17 comunidades autónomas o sea que no podemos ocultar estos datos pero volviendo a lo anteriormente dicho y bueno creo que es el único bloque en el que estaremos los tres de acuerdos ¿y por qué recibe del gobierno uno de cada cinco de lo que aporta Madrid? no de los fondos europeos sino un euro de cada cinco recibe del gobierno claro, sabemos porque estamos en una política restrictiva porque hay zonas que no pueden que no pueden hombre, para mantener y que haya una cierta igualdad y equilibrio territorial hay unas comunidades que efectivamente aportan y otras que recibe y es lo mismo que pasó cuando entramos en la Unión Europea bueno, pero si me has preguntado ¿puedo responder? cuando entramos en la Unión Europea pasó exactamente lo mismo España era un país que recibía y había otros que eran grandes aportadores como era el caso de Alemania y Francia bueno, ahora España somos de los que nos toca aportar más que recibir si estoy de acuerdo en aportar más porque generamos más pero lo que no estoy de acuerdo es que de alguna manera de alguna manera a Madrid se la deje relegada frente a otras autonomías que es diferente el concepto es diferente no, no, mira a Madrid se le deja relegado por ejemplo cuando a la área metropolitana de Barcelona le suben la subvención al transporte público me parece que se le subieron un 15% en los presupuestos del gobierno de Sánchez a Madrid se le congela a Valencia por ejemplo pues le dan una nueva subvención cuando nunca le daban una subvención que a mí me parece perfecto si yo no estoy de acuerdo o sea, si yo estoy de acuerdo que a todo el mundo se le dé yo estoy de acuerdo pero a Madrid también y que a Madrid no se le cierre el grifo porque la diferencia perdona la diferencia la diferencia Ana entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de la Comunidad de Madrid por ejemplo respecto al transporte público es que en el transporte público de Madrid se lleva congelando el precio desde hace 9 años y para que los televidentes también lo sepan el próximo año para los mayores de 65 años el abono de transporte no les va a costar nada y eso es una gestión no, no no este año este año les cuesta 3,30 pero es que escucha Ana pero es que en Cataluña les han subido les subieron a finales del 2019 les subieron el precio del transporte público claro es normal pero es que aquí en Madrid llevamos llevamos 8 años 8 años con o sea 8 años sin perdón 9 años sin subir la tarifa del transporte público pero además pero además vamos a ver lo ideal sería que en vez a los pensionistas que lo dejéis en 3 euros que a los estudiantes ya que a los parados que están y necesitan movilidad los parados los parados los parados perdona te voy a contestar solo de los parados perdona a los parados para que cierta necesiten esa movilidad justamente para encontrar trabajo tengan ese bonotransporte y puedan moverse de una forma mucho más asequible por Madrid los pensionistas realmente están a modo de vacaciones muchos de ellos por todas las zonas de la comunidad de Madrid lo referente me parece estupendo que efectivamente pues vosotros cada comunidad autónoma aplica sus políticas públicas y en unas comunidades autónomas han apostado efectivamente por educación y y sanidad y en el caso de Madrid pues no se invierte en sanidad y en educación pero deciden invertir en transporte y rebajar para el año que viene televidentes que pues si no se han dado cuenta al año que viene seguramente tendremos elecciones 12 meses en la comunidad de Madrid y esto es un anuncio publicitario del Partido Popular y del gobierno de Isabel Díaz Ayuso no es otra cosa pero no es un anuncio no es un anuncio publicitario sino la presidenta la presidenta Ayuso la presidenta Ayuso ya lo dijo en el 2019 en las elecciones que se iba a ir bajando la tarifa del transporte público a los mayores de 65 años durante durante la legislatura y respecto a los parados mira las personas que están inscritas en la comunidad de Madrid en los programas de formación tienen abono de transporte gratuito los de formación los de formación y es una 3,7 millones de euros al año entonces de verdad yo lo que sí quiero y permitirme decirlo que en España se está discriminando por razones ideológicas a unas provincias frente a otras y voy a poner de ejemplo a Madrid frente al cupo vasco y a Cataluña y de ahí no me muevo porque el cupo vasco es una vergüenza porque los números dicen otra cosa es una auténtica vergüenza y en Cataluña no, no los dicen y españolísima Cataluña también porque se les está permitiendo hasta el tribunal de cuentas que avalen con 9,1 millones como tú muy bien dices es una vergüenza cercanías cercanías en Cataluña con los presupuestos de Sánchez 200 no, no, no bueno, no cuidado una cosa es la infraestructura ferroviaria y entonces 220.000 euros para la infraestructura ferroviaria en Madrid 122.000 euros sabes que y vuelvo insisto el dinero se da a la comunidad para que lo gestione sus políticas públicas y respecto a la salud y respecto a la salud Madrid centros cerrados dime cuántos dime cuántos hospitales ha hecho por ejemplo Cataluña y cuántos ha hecho Partido Popular Esperanza Aguirre 12 hospitales 12 hospitales 12 hospitales o guste o no guste y los hospitales que hace mira los hospitales que hace por ejemplo Chimo Puig pues te lo digo es como en fallas que vuela no vuela pues igual o sea sale volando sale volando de verdad sale volando que un gestor público un hospital un gestor público tiene que realizar estaría bueno que no realizara y que no se no tuviéramos hospitales lo que es de vergüenza es que el primer frente que son la sanidad pública y los centros de salud estén cerrados estén sin renovar personal que los médicos de la comunidad de Madrid se vayan a las provincias limítrofes Ana te voy a decir una cosa si Mónica García desde el 1 de enero a hoy 28 de febrero no se iba a hacer una foto delante de un centro de salud cerrado es que no hay ninguno porque si Mónica no 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 es que está diciendo que hay centros de salud cerrados en Madrid si Mónica García no se iba a hacer la foto en frente a uno yo voy al centro de salud de Cortés y yo no tengo ningún problema y mi hijo igual desde el centro de salud quitas ya que estamos hablando ya que estamos hablando de dinero debemos decirles nos quedan todavía unos minutos para anunciarles que el índice de precios al consumo ha repuntado más de un punto porcentual en tasa interanual en febrero hasta el 7,4% su tasa más alta desde hace 33 años en concreto desde julio de 1989 a nivel mensual la inflación ha aumentado un 0,6% en febrero frente al mes anterior según las cifras avanzadas hoy que ha hecho públicas el Instituto Nacional de Estadística es decir los precios siguen absolutamente disparados ¿cómo lo ve usted? pues yo lo veo pues que si lo digamos por ejemplo a los comerciantes o sea tú tú vete a ver a los comerciantes pero a los pequeños comerciantes y pregúntales cómo va la factura de la luz pregúntale al carnicero del mercado de la cebada pregúntale cómo va la factura de la luz que tienen que tener las cámaras encendidas porque una peluquería que también tiene subida de luz entonces tenemos eso o sea nos suben las bebidas no alcohólicas de verdad es que este gobierno lo único que hace es y creo que mañana va la ley de movilidad sostenible que lo que nos va a hacer a los madrileños en los 742 kilómetros que tenemos de carreteras nacionales tener que pagar un peaje por algo que ya hemos pagado y en toda España o sea es que viene mañana 1 de marzo llevar a la ministra que creo que lo llevará porque lo iba a llevar antes la señora de Castilla y León pero oh casualidad faltaba por poner una coma y entonces no lo llevó y nos va a meter un peajazo a los madrileños y a los madrileños a los camioneros a todo el mundo ahora pues tristemente creo no es cuestión de este gobierno la subida de los costes eléctricos que es en toda Europa está disparatada y esperemos ahora ante la la crisis bueno la guerra ucraniana rusa que efectivamente los precios de de la luz supuestamente pues también irán encrechendo realmente Europa tiene que apostar por una una política de poder ser independiente sino depender energéticamente y esto lleva apostar por el futuro energías renovables España tiene un sol maravilloso éramos un país que lo lideraba en el 2010 y llegó el ministro Soria y decidió poner un impuesto a sol como si el sol fuera suyo y en esto vamos retrasados muchísimos años y hoy tenemos una crisis que efectivamente nos está afectando en todo el mundo en todo el mundo con unos precios totalmente disparatados principalmente por un componente que es el gas que es lo que hace que suba el coste total el presidente el presidente Sánchez fue a Europa para pedir que no entrara ese componente para decidir el coste total de la luz y no lo aceptaron pero este gobierno apostó y lo luchó en Europa pues este gobierno que es el que iba a crear puestos de trabajo es el que bueno con los contratos está acabando precisamente con los puestos de trabajo es el que iba a crear empleo y con los empleos indefinidos resulta que el 40% de los empleos caen es el que acaba con el que iba a crear y que iba a ayudar a las empresas y las pymes han caído 60.000 compañías durante esta época con la pandemia pero que tampoco seguimos sin ayuda el empleo público eso sí ha crecido 220.000 personas y también era el que iba a ayudar a las clases más desfavorecidas como somos todos los trabajadores todos absolutamente todos y tenemos un 7,4% que cobra el gobierno salario mínimo interprofesional por la inflación del 7,4% que la cobra el gobierno y sigue sin hacer nada salario alto llevamos así un año y pico repito la inflación es el salario del gobierno porque lo cobra el gobierno 7,4% 7,4% inflación que se lleva el gobierno a su bolsillo en los 1.000 euros 7,4% 1.000 euros y también las ayudas del salario vital alimentos y bebidas 4,8% ocio y cultura 1,2% gas y gasolina 15% vestido y calzado 3,7% y el transporte 11,3% eso es lo que se lleva al gobierno eso es lo que nos roba el gobierno nos está robando el gobierno el gobierno luego lo utilizan infraestructuras como bien luego deciden unas administraciones que lo pueden dedicar a salud o a educación o a bajar transportes como en el caso que ha indicado el señor Carlos no, para ti no ha hecho nada claro que salud bienestar eso no es nada que tengamos carreteras o que se decida invertir en transportes los señores de Vox es nada porque es mejor que decida no, lo digo yo lo puedo decir yo lo puedo decir que no o sea que no haya un colchón o unas políticas de ayuda justamente a los menos 220.000 puestos de trabajo que ha contratado directamente la administración y eso está mal que la administración contrate porque la productividad no viene por las contrataciones de la administración viene por la contratación directa de los puestos de trabajo de las PIMAL de los PIMES y de los autónomos un médico en policía no tiene productividad venga ya que un médico en policía no tiene productividad por ejemplo por poner ejemplo siempre de la Comunidad de Madrid o sea que es donde se baja impuestos y se va a seguir bajando impuestos con la presidenta Ayuso y ya nos lo avanzó el consejero Laschetti que aquí hay la armonía fiscal que nos quiere imponer Pedro Sánchez que espero que Vox aquí sí que tiene que pensar que o vota a favor de Sánchez o vota para que los madrileños no bajen impuestos que es la ley de autonomía financiera la ley de autonomía financiera que hay que votar de la presidenta Ayuso y aquí por ejemplo hay que apoyar 13.000 empresas que se han creado una de cada cuatro empresas que se crean en España se crean en Madrid 60.000 o sea el 60% de la inversión extranjera confía más en Madrid por algo será por bajadas de impuestos ¿por qué no van a Soria? por bajadas de impuestos Carlos ¿por qué no van a Soria? no van a Valencia no van a Bilbao a Valencia no van a Valencia por ejemplo a Valencia no van yo te invitaría que vinieras a la zona a la zona de Valencia a la zona de las artes y las ciencias y para que veas y que hables con los comerciantes por ejemplo de la zona de Cánovas y comentárselo o sea en Madrid es que mira cuando estábamos en Cataluña en campaña allí lo que nos decían muchos comerciantes es es que queremos un Ayuso yo me iba porque mi mujer es de Valencia yo me iba a Valencia y te decía es que como en Madrid en ningún sitio es que Ayuso 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 entonces algo se habrá hecho ¿bien? pues fíjate Carlos tú tienes la respuesta en Cataluña han dicho algo yo espero que Pedro Sánchez como mal estudiante copie a la presidenta Ayuso y así nos irá mejor en España así nos irá mucho mejor don Fernando Martínez Dalmao gracias por habernos acompañado gracias Carlos Segura por haber estado con nosotros muchas gracias San Isabel Ruiz por estar también con nosotros nos vamos gracias también a todos ustedes por acompañarnos pero no se vayan lejos que ahora les dejamos con la película esta noche Billy Dos Sombreros un western protagonizado por Gregory Peck que encarna a un fugitivo que viaja acompañado de su compañero mestizo Dos Sombreros resulta que el sheriff les persigue y ha puesto precio a su cabeza 100 dólares a quienes capture vivos o muertos no les cuento más disfruten de la película que nosotros les esperamos mañana aquí en Los Intocables descubrimos ahí Gracias por ver el video.